Estamos trabajando en el barrio San Cayetano, más precisamente, en la calle 227. Estamos haciendo una reparación en lo que respecta al enripiado de las calles. Vamos a trabajar desde la calle 224 hasta la calle 220. La semana pasada estuvimos trabajando entre la calle 233 y 235 sobre la calle 224. Y posterior a estas dos cuadras vamos a trasladarnos a la calle 225 y el tramo que se repararía sería entre la calle 206 hasta la calle Independencia, cierta reparación integral de la calle. Es decir, vamos a poner el ripio con su correspondiente compactación. También vamos a hacer algún arreglo de calle en lo que respecta a la calle donde precisamente estamos parados, con el sentido sur, digamos, si sería la calle 222 entre la 227 y la calle 225, también le vamos a efectuar, digamos, una reparación. Claudio, bueno, este es un barrio muy grande. Se estuvo trabajando anteriormente, vos hablás de reparación. ¿Esa reparación tiene que ver ya con las intervenciones anteriores que se hicieron? Obviamente, sí, son todas. Acá es un barrio en el cual se ha intervenido en muchas cuadras en lo que respecta al enripiado de las mismas. Tenemos pendiente también algunas, varias alcantarillas que muy pronto las vamos a empezar a ejecutar. Con respecto al alumbrado público, que en este caso en particular no viene al caso, pero sí sabemos que se está trabajando, se están realizando operativos y hay llamativamente algunas cuestiones que tienen que ver y que parece no acabar y es lo que refiere al robo de las luminarias. Bueno, sí. Con respecto a eso, ahora últimamente nos estamos encontrando con que el inconveniente se ha agudizado. En realidad, yo creo que lo que tendríamos que hacer es enviar un mensaje a la comunidad que cuando vean algún vehículo trabajando sobre las columnas de alumbrado, si por favor pueden tomar los datos, porque hay vehículos que están tercerizados, algunos trabajando, bueno, el tema es que están desapareciendo artefactos LED, por ejemplo, en la colectora de la ruta 95, en lo que corresponde al tramo de la calle 9 a la 51, se han desaparecido varios artefactos y así en varios lugares. Gente que nos ha comentado, han visto camionetas trabajando y han pensado de que eran personas que estaban trabajando para alguna empresa prestataria y bueno, por ese motivo no les llamó la atención y tampoco tomaron los datos, o sea que en realidad estaría bien de que cuando se ve algún vehículo que esté trabajando sobre la línea de alumbrado, tomar los datos y sobre todo si ve que retiran los artefactos y efectuar alguna denuncia correspondiente. ¿En el caso del municipio se hizo denuncia al respecto? Nosotros hemos hecho varias denuncias de desaparición de artefactos, tenemos la constancia, pero bueno, hasta ahora no hemos visto ningún resultado digamos positivo con respecto a la misma.